No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Yo no te río más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico, por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol, será mi vida una cruz. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de bruma mi alma. Morirá la luz del cielo, sobre mi dedo, viéndote partir. No quiero nada, nada más, que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si me dejas con el vacío de mi decepción? No te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Solo lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te empolentaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos, llenaré de bruma mi alma. Morirá la luz del cielo, sobre mi dedo, viéndote partir. Gracias por ver el video.